En este gran mix romántico, en vivo Para todas las chicas joven y todas las mujeres solteras Muy especial, para acá tu amigo Ramacito Aires En el día de tu cumpleaños mismo, desde los ciegos Con sentimientos, dice Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma sed Para qué jurar y prometer, no preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer, algo que no es a nuestro poder No sé lo que es eterno, no me pidas a lo que es el tiempo No, vamos Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el tiempo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos soñando Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién me va a estar aquí? Esa vida es igual que un libro, cada página es un día vivido ¿Cómo dice Melvin? Nos tratemos de correr, antes de sentar Esa noche que estamos vivos, solo es el momento en realidad Para todas las chicas enamoradas, compañeros, levanten la mano arriba Como la madrita, vamos arriba, arriba, arriba Eso es mi copia, eso es el estilo de la puerta que viena Con un bonito sentimiento, nena ¿Cómo dice? ¿Cómo lo dice? Yo no sé mañana Esa es tú y yo No, yo no sé mañana Esa es tú y yo Yo no sé mañana Esa es tú y yo Esa es tú y yo No, yo no sé mañana ¿Quién me salió aquí? Buena papi Y seguimos avanzando ¿Y qué pasó con las palmitas? Arriba, me salió, me salió, me salió, me salió Arriba, me salió, me salió, me salió, me salió, me salió Y el grito, el grito Con sentimiento El mix romántico número uno Aléjate de mí, hace pronto que se que te invitan Tu cielo se hace gris y ya caminas bajo la tormenta Aléjate de mí, escapa, vete Ya no debo verte No entiendes, aunque pide que te vayas No quiero perder ¿Cómo? ¿Cómo dice? La luz ya no alcanza No quieres caminar sobre el dolor Descansar Un ángel Un ángel Que cuidar Y el gusto de mi boca la verdad para montar la salida ¿Cómo dice? Y aléjate de mi amor Yo sé que ahora es hace tiempo No sé que de verdad parezco ni perdón Yo no sé qué Yo no caí del cielo Si aún no me lo que es amor Si crees tú correr el riesgo Pienes que ser realmente bueno al engañar Me suelo sufrir Y hacer llorar ¿Cómo? ¿A qué más quiero? No, no Buena Y las palmitas arriba, palmas arriba de todo el mundo Para todas las enamoradas Con cariño De corazón a corazón mamita Y ahora vas a cantar fuerte como dice Y aléjate de mi amor Yo sé que ahora es hace tiempo Yo sé que de verdad parezco Ni perdón Yo no sé qué Yo no caí del cielo Si aún no me lo que es amor Si crees tú correr el riesgo Verás que ser realmente bueno al engañar Y hacer sufrir Y hacer llorar ¿Cómo? ¿A qué más quiero? No, no Y el grito, 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 grito ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué nadie nos puede jurar? ¿Por qué nadie nos puede jurar? ¿Por qué nadie nos puede jurar? Y seguimos con las palmas Con las palmas arriba de todo el mundo Señoras y señores Seguimos presentando el micromántico número uno Y esto yo sé que va a aprender Va a aprender En la voz de Juan Pablo González ¿Cómo dice? Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Siento que no queda nada Queda el corazón sin vida Que a raíz de tu partida Se quedó solo gritando Pero a media voz Siento que la vida se me va porque no estuve contigo Siento que mi luna ya no está si no está en tu cariño Ni toda la vida Ni toda el agua del mar Recuerda amar todo este amor Que me enseñaste Y tú a ser triste Y yo me voy a morir Solo sigo y les quiero despertar Porque le pongo Tuve tu mano para caminar Porque solo espero que algún día Buenas tardes Estamos todos juntos Y yo te esperaré Nos sentaremos juntos Y yo me voy a poder cuidar Aunque sepas que toda mi vida Yo te esperaré Sé que tus ojos todavía Y tu mirada es amor Y aunque sepas que toda mi vida Yo te esperaré Y de este sentimiento El ne youth Ni toda la vida Ni toda el agua del mar Podrá calmarte Este amor Que me enseñaste Y tú a ser triste Y yo me voy a morir Como despertar Porque lejos no sirve tu mano Para Morré que solo espero que algún día puedas escapar conmigo Y yo te esperaré Y tus manos poderes caminar Y aunque sepa que toda mi vida yo te pejoré Y si es que tú somos todavía Y tus miradas se volveré Y aunque sepa que toda mi vida yo te pejoré ¡Ey! 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 ¡Yeah! ¡Oh! ¡No! ¡Qué gusta! Y ahora se la sabe y dice Vamos Nos sentaremos juntos frente al mar A ver, ¿cómo dice? A ver, cantamos fuerte ¡Fuerte, fuerte las compañías! ¡Porque amor! Sé que mis ojos no es mi amor ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte las compañías! ¡Fuerte! ¡Seltando! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡No es que toda mi vida recuperaré! ¡Y el grito, grito, grito! Muchas gracias muchachos Ay ay ay, esto es para ustedes muchachos Esto es para ustedes muchachos Fuertes aplausos para ustedes